Preso No puedo las tristes quejas del corazón Y no es la barca ni la jalúa Lo que me espera en el ancho mar Es el terrible San Juan de Ulúa Donde mis culpas voy a pagar Una mañana salía curado Ay cielo santo lo que pasó El veredicto del liberado Como a un culpable me condenó Penas de muerte pedía el agente Ay cielo santo lo que sentí Y lo confieso sinceramente Que como un niño me estremecí Hace tres días que a Bartolina Un pajarito vino a cantar Era mi madre que en forma de ángel A su hijo amado vino a llorar Cuando haya muerto y entre los mares Vayan mis restos a descansar Una plegaria para el sentenciado Que fue asesino De tanto amor De tanto amar Que fue asesino